¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Kevin, Monty Williams acaba de declarar que él nunca ha escuchado tanta crítica para un jugador que fue MVP como Russell Westbrook, como la que recibe él. ¿Qué piensas de eso? ¿Y has hablado con él sobre esa crítica? ¿Sobre Ross? Sí. No, nosotros no hablamos sobre la crítica. Es así, la gente siempre va a criticar cuando eres exitoso. Y tú sabes, cuando llevas haciendo esto por mucho tiempo, siempre van a encontrar algo que a ellos no les gusta sobre ti. Pero Ross ha sido resiliente durante toda su vida. Él viene a trabajar, no dice mucho, solo viene a jugar básquet. Así que tú sabes, cuando él se retire, la gente realmente va a decir la verdad sobre cómo se sienten sobre su juego. Ahora es más que nada divertido hacer un chiste sobre él, de la manera que él ha estado jugando desde que llegó a los Clippers. Le ha mostrado a todos quién realmente es. Siento que las únicas personas que hacen eso son las personas que no saben básquet. Así es. Y no saben lo que es competir. Para mí, Ross es uno de mis amigos más cercanos. ¿Sabes lo que te digo? Para la gente hacer eso, hablar lo que eras. Probablemente desearían estar en esa posición. Sabes lo que te digo, así que sí.